muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemon masters para el canal bueno chicos tenemos vídeo entre semana porque hay bastantes banners hay ya llegaron todos de los tres maestros que van a venir el último llega el día 4 de marzo que es artículo bien que support ok vamos a hacer el vídeo de una vez porque yo no tengo pensado lanzarle al support bien no realmente no me ha llamado mucho la atención entonces vamos a ver este vídeo va a ser dedicado a banners a que lanzar más o menos que pokemon deberíamos intentar tener dependiendo como siempre de nuestra box bien siempre depende de nuestra voz porque hay hay tipos que ya los tenemos cubiertos entonces podríamos aprovechar otros tipos bien todo esto hablando de que por ejemplo no sé de repente no sé digamos no uno de estos es tu favorito entonces lanza la época es tu favorito bien no necesariamente que lo necesites sino que es tu favorito bien empezamos tenemos el banner de aún de día se me sorprende que aún esté aún esté activo realmente se va él el 6 de marzo bien o sea incluso se va después de artículo 1 todavía o sea después de la llegada de artículo 1 ok que decir ya este pokemon lo han visto ya en vídeos porque la hemos sacado es muy muy buena si quieren que sea su pegador oficial bien tienen que tenerla 3 de 5 correcto y a partir de 3 4 5 de 5 es realmente una damas dealer bastante bastante potente pero si la quieres utilizar de apoyo y una que otra cosilla pues también te sirve bien yo la tengo uno de 5 y por el momento yo utilizo de pegador por ejemplo a lycan rock y yo me apoyo en el daño con diance y realmente también haciendo una combinación bastante bastante óptima bien entonces puedes lanzarle más que nada más que el daño que otra cosa es por la zona en siempre les recomiendo que porque como que vean con zona e intenten obtener salvo que ya la tengan cubierta porque son realmente es una habilidad bastante bastante extraña y sobre todo este diance porque no solamente tiene zona sino también tiene la nueva mecánica del movimiento 5 bien que esta nueva mecánica que han agregado es realmente bastante bastante potente en casi todos los pokémons que se lo han puesto bien ahí tienen una opción este banner no este es otro pokémon medianamente interesante bien este este no es maestro este de aquí por cierto bien es de temporada y aunque no dice reciclar esto que festiva bueno parecía de temporada es porque festiva sencillo que va a volver en lo que puede ser que vuelva en este año pero el año que viene vuelve sí o sí bien tenemos a lison bien con volcán en este pokémon bastante bastante potente despegador bien que es muy fuerte en el tipo agua encima viene con la hidrobomba ese que le va a pegar a todos o sea si te falta agua lo cual a nadie le falta agua realmente porque todos tenemos acceso a palkia en palkia puede ser dragón pero tiene hidrobomba y con su tablero realmente barre prácticamente cualquier cosa que necesite tipo agua entonces realmente nunca hemos estado necesitados de pokémon tipo agua como por ejemplo urchifu kyogre ahora volcánion las ranas bien sino más que nada es porque tienen otras utilidades por ejemplo kyogre tiene la grandiosa utilidad de que cuando entra ya coloca día lluvia bien por ejemplo los sapos el shiny tiene la particularidad que te coloca evasión y te las barritas en el el greninia normal es el mejor saboteador del juego bien no necesariamente porque por porque sean de tipo agua por ejemplo urchifu es un pokémon tremendo pero porque porque pega varios golpes al varios golpes con un solo movimiento y con eso también reduce estadísticas entonces tienen más utilidades este volcánion aparte de ser pegador de agua que más hace bueno lo único que hace aparte de eso es quemar bien te quema con todo te quema con esto te quema con esto bien el copy no tiene nada especial esto de aquí si el movimiento síncron necesite que un pokémon enemigo esté quemado eso sí acá van a ver es bastante bastante potente así que si de verdad volcánion es tu favorito o laición es tu personaje favorito entonces lánzale no es un mal pokémon pero realmente es un tipo que incluso al día de hoy si no lo tuviste si no lo hubieras tenido cubierto creo que ya lo tienes porque como ya mencioné hay varios porque más que han salido el año pasado y este año de tipo agua pues que seguramente ya los tienes entonces realmente no hay pienso yo mucho espacio en tu voz para volcán siguiente es norlac me sorprendió mucho este pokemon porque es otro es norlac es otro support o sea realmente me parece que el que de la pudo haber hecho otro tipo de época bien es el pokemon que tiene tiene que ser que por ejemplo se aumenta la defensa especial cada vez que utilicemos un movimiento de uso limitado tenemos esto de aquí me parece raro normalmente no los pocos no suelen venir con esto bien aumenta normalmente proyecto cuando hay efectos que sólo se aplican al mando de aliado activos esto puedes que puede ser puede ser por ejemplo regeneración esto puede ser por ejemplo inmune a críticos mitigación de daño etcétera movimiento compi curativo recuperamos un aproximadamente 50 por ciento de utilizar el movimiento compi y qué es lo que tiene tenga 10 gigantes y clases que ya lo conocen del snorlax básico el snorlax desde rojo tiene la maxi barrera y también tiene otra maxi barrera no sé por qué tiene dos y solamente puede utilizar uno pero bueno tenemos reflejo correcto para bajar el daño físico tenemos protección bien eso se lo puedes colocar solo al usuario este es a todo el equipo tenemos golpe de cabeza para estar retrocediendo esto si está bien porque por ejemplo hay a veces combates en los que necesitamos que el enemigo esté retrocedido bien este por ejemplo hay también el mismo la inmunidad críticos bloqueo de estado aplica el daño especial viene con este aplicas el daño especial físico perdón el daño físico abajo y con este aplicas el daño especial abajo bien aparte que te aumentas ataque entonces es un buen pokemon si es realmente necesario pues yo la verdad no 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 lo veo bien recuerden que es un poco festival así que este volverá este también es porque festival son hasta momentos 23 porque efectivamente que van a volver y me parece por el momento que el más llamativo es llance después volcán y último destra vamos a ver el siguiente pokemon este festival bien más tiene junto con croat este pokemon me ha sorprendido muchísimo muchísimo bien vamos a ver qué es lo que tiene primero tiene movimiento sincro ok después es tipo veneno físico de acuerdo es pegador así que si lo llevas a explotar puede poder pegar en área bien y por el sentido pero ya tenemos por ejemplo al toxic croc no no era uno antes que ese ya lo tenemos a ese este le da mil vueltas a ese poco mil mil vueltas a ese poco este es el pokemon veneno que mucha gente ha estado esperando con ansias porque la gente quería un pegador veneno súper potente bueno ese es croat correcto por más que la chica no sea el personaje más querido por más que creo que no sea el veneno más querido ya tenemos bastantes croats en el juego bien pero realmente es un pokemon que el kit es bastante bastante brutal tenemos desde por si ya entre las formas dos o sea no se trata lo normal sino que trabajan dos contadores en vez de uno tenemos movimiento compi crítico bien es decir casi siempre casi casi siempre vas a pegar el compi en crítico se vas a hacer una brutalidad de daño después hay la probabilidad y esto es muy interesante del 50 por esto de aplicar el defecto siguiente sin coste cuando el momento de ataque del usuario acierta contra un rival envenenado o gravemente envenenado correcto ahora obviamente este pokemon se puede envenenar y obviamente utilizar alguno que otro soporte o sabotaje para que envenene a todo el equipo y así croat siempre vaya bueno al menos va a tener 50 por ciento bien de aplicar el siguiente sin coste porque porque tenemos colbillo veneno que puede envenenar no normalmente sino gravemente y me encantan los que tenemos que tienen gravemente bien y al haber algún enemigo envenenado ya nos da acceso a veneno x que nos cuesta cuatro barras que es un montón pero como tiene el 50 por ciento de gratis entonces está súper bueno bien entonces tenemos 230 de golpe le pega a un solo rival no importa bien y qué es lo que hace siempre crítico es decir este pokemon no necesita subirse críticos bien y también hay probabilidad de envenenar aunque realmente esto es estúpido porque obviamente el enemigo tiene que estar envenenado ya no bien entonces hay muchísimo daño tenés el cópiter se venenó xs bien con esto como verás te aumentas el ataque físico en cuatro y la velocidad de todos los copies en cuatro esto probablemente en el tablero se puede resetear así que viene muy bien encima tiene poción por si acaso realmente es un poco bastante bastante sólido bien encima si lo colocas con la zona esto ya es otra cosa no entonces yo diría que obviamente este está por encima del de agua no me yo diría primero dianze después crobat después el volcán y último es orlax después tenemos este banner que han agregado realmente son pokemon de primera generación correcto no diría que lancen este banner no porque los pokemon sean malos de acuerdo sea garchomp no es malo hay dragón no es malo bien pero pues puedes tener uno de estos gratis correcto pues en uno de estos gratis y al y por ejemplo como es que se llama garchomp está en el banner festival clásico así que si sigues lanzándole a ese banner pues te va a tocar en algún momento te puede tocar garchomp bien qué más después tenemos el otro lado bien el lado b del banner donde también tenemos a metagross que es muy bueno volcarona que es muy bueno y gardevoir que es muy bueno me parece que en realidad este más no me parece mejor que este bien ahora cuál es el problema que estos también te los regalan bien estos seis porque más están de regalo o sea uno de ellos está de regalo así que escoge que necesites como el que vimos el día lunes y los demás te pueden ir tocando en el futuro correcto siguiente el primer maestro que hemos tenido lionel y chaleza el regreso de lionel por si mucha gente estuvo diciendo pero si yo tengo lionel tengo que lanzar este nuevo obviamente no porque este lionel es el mismo simplemente que con el update le han agregado el movimiento dynamax nada más bien es lo mismo tienen los mismos stars son los mismos movimientos simplemente que les le han agregado el tema del dynamax nada más sigue siendo un grandísimo pokémon de fuego si ya tienes a victini este pokémon no lo necesitas ok pero si no tienes a victini o por ejemplo tienes el chaleza de clásico que es el que yo tengo y quisieras mejorar eso pues realmente este lionel es es un poquito mejor bien es un poquito mejor ok pero obviamente si tienes a victini este porque es un full full skip seguimos morpeco que habla de morpecu es un poco festival está también en el banner de relleno de festivales entonces realmente no lanzarles a este pokémon salvo que por ejemplo como siempre les digo morpeco sea su favorito entonces ahí no se puede decir nada este porque este este van es realmente casa tontos y después tenemos uno de los grandes banners de este mes de marzo moltres forma galar y es maestro y viene con roxy el traje es tan brutal ahí me encanta este y el de el que el único traje que no me gusta es el de reticuno pero bueno bien forma galar de moltres es siniestro como verán es pegador especial bien entonces si lo haces eximas a pegarle a todos los rivales que es lo que tiene tiene aura maligna bien que reduce el contador bien la primera vez que empieza el combate menos uno después te metes automáticamente en tres de críticos a tres críticos a tope se acabó bien o solamente para él a poquito después tenemos estabilidad que recuperas un 40% bien de tu salud la primera vez que bajan a la mitad o menos en cada combate bien es una habilidad que ya hemos conocido pero encima te coloca el aumento de especial siguiente especial del usuario en tres niveles ok en tres niveles bien cuando tu vida baja de la mitad o menos cada combate es decir cuando tenga como estés en apuros por así decirlo te vas a no solamente recuperar la vida sino te vas a bustear con un más 3 de especial sea normalmente no tenemos más uno de especial en los dos poques pero este se va a meter más 3 o sea lo que vas a pegar con este movimiento va a ser una brutalidad y después aumenta el ataque especial del usuario en un 40% cuando se reducen sus puntos de salud bien así que mientras menos vidas tenga más daño va a ser este pokémon también tenemos protección eso se lo han colocado quizás probablemente para para mí esto es de relleno este movimiento y también cómo se puede bajar la salud es probable de que tanto te sirva de mucha ayuda bien el compi no tiene nada especial tenemos suele candente de cuatro barritas pegas a todos en área bien pero tienes un 20 por ciento de retroceso ok 20 por ciento después tenemos y por aquí no hay no hay incómodo ni nada de eso ok pero pegas en área y puede retroceder después tenemos con gloria y decisión ahora lo especial más es el crítico ya no tenías cuando entraste te colocas el más de ataque especial para ti solo bien y después tenemos un aumento de velocidad de más cuatro lo cual es bastante bien y te aumentas también elevación en más dos bien aplica el efecto aguante y reduce un 10 por ciento de los puntos de salud restantes es decir te colocas todos estos bufos pero te dejas el 10 por ciento de tu vida restante no del máximo sino de lo que te resta está muy bueno y si esto se resetea vas a poder ponerte a tope la velocidad te vas a colocar al menos en un más cuatro la evasión muy buen movimiento a coste de vida pero muy buen movimiento y lo más llamativo tenemos la furia candente es el movimiento sincron bien que le pega a todos los rival ahora bajito con esto porque este pokémon no tiene la habilidad de n no tiene la habilidad de necrozma bien que es que si pegas en área vas a hacer el mismo daño no este de este es normal así que cuando esté golpeando el daño se va a reducir mientras más pokémons toque ok como activar esto cada vez que utilizamos el compi bien si multis usa el compi se activa esto si el soporte usa compi cualquiera de los jugadores tienen perdón de los pokémons tienen que activar el compi para esto poder utilizarlo este es un movimiento que se desactiva una vez lo usas una vez eso significa que haces el compi con x pokemon golpeas con furia candente ese y se acabó de ti tienes que pegar con lo normal con furia candente pero que es lo chévere que no consume barritas ok y que es lo que nos dice hay la probabilidad del 50 por ciento de hacer retroceder al objetivo es ir a todos ok ignora las habilidades pasivas que reducen el daño de este ataque eso que significa es como eso significa que para este movimiento aplica lo de necrozma aplica lo de secrón correcto vas a pegar 200 de especial pero sin reducción de daño lo cual está súper bueno ignora las habilidades pasivas que impide que el oponente reciba golpes críticos ok eso significa que obviamente va a ser sí o sí crítico y que no el defecto de aguante es decir si el oponente tiene aguante con esto se lo salta bien y la potencia y la probabilidad de aplicar efectos secundarios es decir el 200 de potencia y él el retroceso correcto de este movimiento no se reduce incluso si hay varios objetivos la potencia de este ataque aumenta un 20 por ciento cuando el usuario está en un apuro sea mientras ya tengas poquita vida esto va a pegar incluso mucho más es un pokémon centrado en daño bastante bastante potente sin duda el mejor siniestro del juego correcto fuera de dar que obviamente porque está entre otra categoría al tender zona bien y te sirve bastante para retroceder correcto este es el primer pokémon que está más que nada junto con daño obviamente que eso siempre se agradece sino que está centrado en retroceso así que este es un pokémon muy muy valioso así tengas todos los siniestros del juego este la valía de este pokémon por el tema del retroceso es bastante importante porque te puede servir para jugar fuera de tipo o para algún combate extremo así que es súper recomendado lanzarle a este moldes siguiente tenemos a sacia el banner de relleno pero como esta vez le ha tocado a sacia si ya cogiste a metagross para tu personaje gratuito pues sacia es un equipo obviamente bien si ya la tienes aprovecharla vale la pena lanzarle ahorita a sacia yo diría que no por todos los otros porque hemos visto mal pokémon no es pero pues ya si lo comparas con esto o si lo comparas con la zona de dianze o si lo comparas con la potencia de volcaneon o la utilidad de crobat en el tipo veneno realmente es un pokémon que no brilla mucho ok por último tenemos a sabdos este sabdos es sabotaje a mí me encanta este traje me encanta me encanta el traje de de pol bien tenemos a sabdos es lucha es sabotaje bien ahora probablemente muchos incluso yo cuando salió este pokémon en las noticias porque es lucha porque algo que me jodió mucho a mí en el anuncio de estos fueron los tipos correcto art y cuno es psíquico que ya tengo súper cubierto sabdos es lucha que ya tengo súper cubierto y en moltres que es sabor el siniestro que ya lo tengo cubierto o sea no no batallo con ninguno de esos tres tipos en la liga pero por ejemplo la utilidad como ya les mencioné de moltres en el tema de otros es sobrepasa su tipo y lo vamos a pasar con sagdot en lo que hace bien es sabotaje obviamente tiene la maestría de ganar tiene patas relampagueantes reducimos el contador o compi bien y aumentamos más 6 el ataque físico apenas llegamos a entrar después cuando se reduce la defensa del rival por los efectos adicionales de los movimientos del usuario también reduces el defensa la defensa especial eso quiere decir que este probablemente sea uno de los poquísimos poquísimos pokémon que puede reducir las dos defensas correcto tanto la física como la defensa especial eso de por sí ya le da muchísima muchísima utilidad después tenemos que aplique el efecto si el siguiente si el efecto siguiente sin costa al usuario cuando se reduce alguna de sus características ahorita vamos a ver cómo funciona esto pero también tiene movimientos gratis se da al crítico correcto el solito y también que tiene con esto podemos muchachos colocar zona lucha cuando nos dé la gana eso quiere decir que ya solamente por las citas que hemos leído y encima este porque viene con la zona ya es decir en cuanto a temas de zona es mejor que lucario bien entonces este es un poco como obviamente al tener de zona tus prioridades deberían ser este ya de por sí este dianse y moltres correcto ya después lo que tú quieras bien estamos hablando de utilidad esos tres deberían ser tus principales objetivos de obtener este mes que más aumenta la velocidad del usuario en tres niveles y reduce la defensa del usuario en un nivel bien lo vamos a reducir ahí de defensa especial que tiene el compi el compi es cuanto más se ha reducido la defensa física del objetivo más daño va a ser este movimiento obviamente que si lo vas a utilizar como main físico pero como main lucha obviamente uno de cinco no te va a servir te vas a querer tener los 35 bien desde ya ahí nomás digo uno de cinco te va a servir para este para reducir estadísticas patada relámpago reduce la defensa del objetivo en un nivel eso quiere decir que al bajarle en uno la defensa física con esto le bajamos la defensa especial bien que más el movimiento ciclo se va a activar de la misma forma que el anterior es decir haciendo compi y se desactiva también igual que es lo que nos da ignora así golpea solamente a uno y no eran las habilidades pasivas que reducen el daño de este ataque y no eran las pasivas que impiden el tema de críticos ignora el aguante y lo chévere reduce la defensa y la velocidad del objetivo en tres niveles es decir ya aquí al bajar la defensa en menos 3 está bajando también la defensa especial en menos 3 y también te reduce la defensa perdón la velocidad en menos 3 lo que me hubiera gustado es que sea en área pero bueno sería demasiado demasiado roto y algo que sí quiero ver este pokemon es su tablero ok vamos a ver por acá inmunidad retroceso el efecto siguiente sin coste se reducen en el contador menos defensa especial más compi menos velocidad más copias full 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 nuker este patada relámpago aumenta la potencia de los movimientos cuando se reduce la velocidad cuanto más se reducido más toma de lo mismo son de lucha mitigadora y yo quiero que bajen más estadísticas mitigar las reducciones en la defensa especial cuando se rendía entrada crítica ok el 30 por ciento de recuperar esto cuanto más solamente del ser el usuario no toda lucha curativa directo directa es miranda utiliza totalmente de la barra acelerada eso está bueno pero si ya son la lucha y primero ya no que no tiene forma bien no tiene forma de bajar más estadísticas de lo que ya baja bien entonces es un grandísimo pokemon porque baja las dos defensas que es realmente muy complicado encontrar ese tipo de habilidad bien y con el 905 pues lo vas a bajar en menos tres correcto entonces prioridades para mí para lanzar primero vamos a ir por mol 3 después vamos a ir por sap 2 bien porque son los maestros y si es que me logran tocar lo cual no creo que me toquen con las 38 mil que tengo pero si es que me salen rápido mi tercera opción sería crobat bien que aún tengo para sacarla hasta el día 6 es decir me quedan cuatro días pero eso solamente va a ocurrir si es que me tocan los maestros de forma rápida lo cual según mi historia con el juego voy a llegar al piti bien entonces de seguirme mucha suerte haber muerte tiene regalitos bien lo de siempre cinco multis y después nada ok que otros lo que modos me gustaría tener al lanzar la estos bandas porque realmente los rellenos son exactamente los mismos pues me gustaría vamos a ver qué más que más hay por aquí realmente ya estoy casi lleno de los poques a dupe de vaporio me gustaría me gustaría me gustaría que más el dupe de modo que creo que ya no a chestnut no lo tengo me gustaría búfala no lo tengo también me gustaría tener lo que sea uno de 5 me gustaría me gustaría el tercer dupe de crevo bien a igual para tenerlo 35 dupe de clinkland camero sin duda camero quiero camero ese sí es el pokemon que realmente quiero sí o sí quiero camero y nada más que nada camero bien entonces empezamos lanzando ojalá haya suerte ojalá haya suerte vamos 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 a ver vacía me darte que vacía vacía bien empezamos mal ahí van los primeros 3000 multi número 2 vamos a ver si hay 5 estrellas bien ahí está envuelto en las alas del viento creo que este es pegaso sí muy bien ahí tenemos un potenciador al menos ya vamos sacando ahí 5 estrellas potenciadores y demás multi número 2 ya con esto pues ya no vamos a ir por crudo o sea ya creo de esta ya muerto mi táctica de total con los que este es este sí es este sí es perfecto vapor y un creo que es 2 o 3 de 5 2 de 5 perfecto en algún momento lo voy a necesitar este speed yot 5 de 5 es decir que nos van a dar potenciador o un tercero tienes algo es que no lo conozco si bien camero súper súper contento por fin tengo la pinche zona donde está la zona tierra gracias por fin por fin ya me voy contento ya me voy contento ya no me importa tener acrobatos o no ya me voy contento con esto camero perfecto ahora te queda un último contrincante que vencer esto es a jokui no realmente no estoy familiarizado con ese con esa animación muy pocas veces me ha tocado ese like and rock llevamos cuatro multis tiene que tocar aquí para intentar ir por mol 3 porque si no no vamos a ir mal de diamantes vamos vamos hansom hay bueno el veneno 2 de 5 no 2 de 5 bueno algo más me va a servir algo más me parece que los pocas que me han tocado están bien correcto sobre todo el camera sobre todo el camera ahora cuando piden tierra va a ser brutal para mí wow y ya bueno ya estamos entrando los diecis y tantos mil no vamos a ir por sap 2 bien al menos hasta que volvamos a juntar 36 mil que por cómo vamos me voy al piti muchachos por eso siempre les digo el tema de los maestros es muy complicado es lo mejor es ahorrar lo más que puedas para ellos porque te puedes topar con situaciones como estas bien y nos vamos a ir al piti ya lo había pero bueno por algo se ahorra después de esto esto que es ah bribery después de esto ya me olvidé que les iba a decir otra vez bribery en serio si después de esta celebración se viene la golden week ok y eso significa que se vienen más festivales y probablemente un maestro al menos bien entonces saquen lo que quieren este mes y ahorren quien es el nadador? ah ese debe ser este no no puede ser la tortuga no es este ah ya lo tenia cinco de cinco mi nato ni idea vamos 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 para tener los dos de cinco para tener los dos de cinco no quien es este? lucha no veneno siniestro? siniestro absort creo que este es el último multi no? creo que este es el último porque aquí ya me viene ya el 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 piti y multi multi muerta eh se supone que tenia treinta y ocho mil osea me falta una multi mas pero si le tiro singles tendria que tirar dos singles no? ajá vamos a tirar los singles ya el multi ya no me importa para llevarnos el pokemon y ya solamente nos quedaria uno mas asi que lo lanzamos y empezaremos ya el ahorro para Moltres ok? y tiene que ir para escoger perfecto elijamos una pareja realmente me gusta que me haya tocado camera pero realmente me voy un poquitito triste por el tema de eh no haber obtenido al al maestro antes de de llegar al piti en treinta y seis mil diamantes gastados todos estos estan al max por ejemplo que dupes necesito yo? por ejemplo necesitaria eh que realmente use o que me gustaría tener dupe de este un dupe de este dupes de este ya quiero dupes de esta eh este de aqui porque no la tengo este de aqui porque no lo tengo eh aun hay cuantos pokemos no tengo? hay dos que no tengo pero justamente son los los ultimos no? vamos a conseguir a la a la Moltres creo que siniestro van a pedir esta semana en la liga se viene nueva liga obviamente vamos a sacarla no voy a darme por vencida tan facilmente ahi esta hermoso el traje a mi me encanta de Roxy bueno en japonese es Marni bien aqui lo tenemos eh pero ya lo van a ver obviamente lo van a ver en la liga bien eh siguiente objetivo va a ser Moltres hasta cuando para los que no hayan obtenido bien para el que les haya ocurrido lo mismo que a mi tenemos hasta el vamos a ver la fecha tenemos hasta el 9 de abril bien bastante tiempo bastante tiempo yo creo que voy a poder conseguir 35 mil diamantes hasta abril bien en lo que el mes acaba de empezar yo creo que al menos podemos conseguir unos 30 mil este mes lo que significaría que tendría 31 mil y los otros 5 mil los puedo conseguir quizás de la primera semana de abril quizás bien entonces muchachos eso sería eso sería todo bien muchísima suerte en sus multis a mi no me ha ido tan tan bien pero eh me voy contento tenemos dos nuevos pokémons para utilizar bastante bastante interesantes este sábado va a quedarse a la espera junto con este traje que a mi me encanta porque es como un mini lionel bien y sin más eh ya te espero que tengan sus objetivos espero que hayan ahorrado para poder lanzarle a estos maestros porque seguramente les va a costar bastantes diamantes y si no pues muchísima suerte muchísimas felicidades y espero que el video les haya gustado y nos estaremos viendo el día lunes ya con la nueva liga pokémon hasta la próxima